1, 2, 3, 4 Subsidio a la energía y al transporte que son una cosa verdaderamente descomunal. Mi mujer tiene un consultorio, el otro día me muestra los números, paga despensas arriba de 500 pesos y de luz y de gas 11 pesos cada uno. 11 pesos versus 500. Y hagan ustedes la cuenta y van a estar en cosas parecidas. Otra vez, no es un problema de escuelas económicas. Algo va a pasar, jefe. A usted le parece una cosa normal. Particularmente, a raíz de lo que estamos haciendo en la energía de 2013 en adelante, esto se hace con gas importado, que es carísimo. Nosotros traemos gas importado, que es carísimo, lo transformamos en energía que se lo regalamos. Es una maravilla. En la Villa 31 están colgados. Bueno, en Palermo estamos virtualmente colgados porque tampoco pagamos el costo de elaborar esa energía. ¿Entienden? Una fiesta realmente fenomenal. Los economistas fuimos creados por Dios para recordarle, digamos así, a la humanidad, que cuando vos rifás recursos de esta manera y un día se da vuelta la tortilla, te queda colgado el pincel. Hoy tenemos ocho ex secretarios de Industria que pertenecen a gobiernos de distintos signos políticos que se reúnen cada tanto para decirnos esto. Hemos vuelto a ser un país importador neto de energías y combustibles. ¿Cómo sigue esto dependiendo de quién gane? ¿Y quién gana? Vamos a decir, Cristina por un lado o Alfonsín Dualde por el otro. Me da lo mismo. Si gana Cristina, se la va a creer. Es muy humano. Después de todo lo que dijeron, gané. ¡Ole! ¿Y qué quiere decir querérsela? Querérsela quiere decir eso que ella denomina profundizar el modelo. Que más pibe de la cámpora haciendo más cosas. ¿Qué pasa si gana Alfonsín o si gana Dualde? En términos de expectativas, vamos a salir de la chifladura en la cual estamos. Según la cual el gobierno nos quiere hacer creer que ahora en Buenos Aires es de día. Y nosotros dicen, bueno, es de noche. Y dicen, no, ustedes no saben ver. Lo que yo espero que Dualde me diga que es de noche. O Alfonsín me dice que es de noche. No más, no me hago ninguna ilusión. ¿Me entienden ustedes? No es que dicen, no, ahora viene Charchi. No, ¿qué Charchi? Acá no hay Charchi, no hay nada. Esto es un blanco negro entre gente que tiene las... Son así como los conocemos, ¿entienden ustedes? ¿A quién tiene que votar para que le salve de quién? Esa es la cosa que usted tiene que hacer. Lo que tenemos que saber es que si gana Alfonsín o Dualde, alguno de los capitales que en los últimos tiempos se fueron van a volver. Con lo cual, con lo cual, el problema del tipo de cambio de todos los ñatos que producen bienes que se pueden exportar o importar, se va a agravar. Mi peluquero puede cobrarme 100 bancos, va a cobrar 130. Y capaz que yo pueda dar las conferencias. Ahora el señor Catena va a tener más problemas. Digo esto porque hay gente que está ilusionada con que si gana la oposición, arranca con un plan de ajuste y arranca con una devaluación. No necesariamente. Porque la historia argentina dice lo siguiente. La historia argentina dice que cuando vos te querés anticipar la medida que tenés que hacer antes de que aparezca la crisis, te mata. La crisis es la que posibilita que las cosas que antes no se podían hacer, te decís, bueno, está bien. En 2001, De la Rúa y López Murphy, con baja de precios, intentaron reducir algunas jubilaciones y algunos salarios, 13%. ¿Viste lo que le pasó a uno? En 2002, de la mano de devaluación, Remes y Dualde bajaron la tercera parte del poder adquisitivo de todos los salarios y todas las jubilaciones y Dualde es candidato a presidente. Entonces los agentes políticos no son tarados. Los tipos dicen, pará. Sí, el licenciado de Pablo dijo, sí, sí, fenómeno, pero si a la señora de Pablo, imagínate vos que a Alfonsín le dice a mi mujer, le dice, señora, voteme porque así, esos 11 pesos yo se los convierto en 110 pesos. ¿Sabés qué hace mi mujer? Me mata a mí, lo mata a Alfonsín, que se acuerda, dice, viva Cristina. Por eso, la economía no puede ser un tema de debate en serio durante la campaña. Probablemente ningún tema puede ser debate en serio durante la campaña, ¿entendés? El acto de inversión es un acto donde vos estás cambiando. Un presente es cierto por un futuro incierto. Demos que la incertidumbre está en la esencia, digamos, de un acto de inversión. Cuando viene el tiempo le aseguran, sin ninguna duda, levantate y pícate las. Porque vende buzones, ¿no? ¿Se acuerdan del camino de ida en esto que terminó las hipotecas subprime, riesgo cero? Yo siempre le digo a mis colegas, le digo, muchachos, cualquier teorema de riesgo cero es un teorema local. Yo siempre te puedo joder porque clausuro la calle donde están las dos fábricas, ¿no? Porque el argumento de los tipos es si con la mitad de mi capital me compro una fábrica de pulóver y con la otra mitad me pongo una fábrica de helado, no tengo problema. Porque si hace frío, me lleno de guita fabricando pulóver. Y si hace calor, me lleno de guita fabricando helado. ¡Qué suerte! Viene el intendente y clausura las dos fábricas. Te pone un piquete, ¡chao! Pero acá voy a la otra contestación. Y la otra contestación es esta. Vos tenés que mirete al espejo. A mí todo el mundo me pregunta, ¿qué haces? Y le digo, mírese al espejo. La gente tiene que conocerse. Cuando me llama, el otro día me llama un tipo en un bar, me dice, mire, tengo un plazo fijo, doctor, qué sé yo, ¿qué le parece? Lo saco, lo dejo. Le digo, vos ya te contestaste. Si me hiciste la pregunta, quiere decir que vos hasta el día del vencimiento del plazo fijo no vas a dormir de noche. El día ese, anda y sacala, porque así vas a poder dormir, porque lo importante es dormir.